Música Desde el centro de distrito, señora presidenta de dinero Señores, representantes del programa nacional de vivienda rural A autoridades del centro por lado de Choclococha Señor presidente, señor alcalde A autoridades también que nos acompañan La autoridad campesina de Tareca Santana Señores elegidores Hermanos de la provincia de Castigliel Los funcionarios que nos acompañan esta mañana Muy buenos días, honrado de los niveles En realidad, para nosotros es una alegría De que este programa esté presente en nuestro distrito Creo que es mi herido En esta vez, priorizando en este caso A lo que es la comunidad campesina de Choclococha A los años siguientes iremos coordinando y discutiendo Para que también pueda este programa Llegar a otras localidades Como es Zapapa, 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 La Vidaestad La capital de nuestro distrito de Santana Caballero está grande Está mencionada, ¿no? Yo creo que también en estos lugares Hay esa intensa necesidad La ingeniosa necesidad De contar con estos viviendos lugares Saber nos habla Es la arquitecta de dos adivinas También que viene a la universidad Y vengo para... El trabajo consta de dos etapas Una de las etapas es la evaluación En la evaluación vamos a verificar Y viabilizar a cada una de las familias Que van a llegar a ser beneficiarias En la segunda etapa Y en la segunda etapa Se va a elaborar el expediente técnico Que va a estar a cargo también del inversor En la parte técnica Que es lo que voy a verificar Vamos a llegar a verificar Uno, que es el terreno El terreno tiene que constar Con las dimensiones mínimas ¿Para qué? Para la ejecución de este módulo Este módulo va a constar De una vivienda Bueno, es un... Como un dormitorio Y también va a contener un área social O sea, va a tener dormitorios Y va a tener un área social Y una cocina Si no me explico El área es más o menos De 36 metros cuadrados El área construida El área techada es un poco más Porque los aleros Y los cortados Entonces, como va a tener unos aleros Y una vereda perimetral Se requiere mínimo De un área de terreno De 8 por 8 metros Mínimo Yo les iba diciendo Que acá estamos aquí Estamos en 4 distritos Y en esta oportunidad Acá en Taldama En Tantico Blano En Tantico de Reina En Tantico Blano Yo entiendo, ¿no? Que fue la autoridad Porque es un solo Desafortunado Deberían ser todos Pero el programa también Focaliza En base a la estructura Focaliza unos índices De inundir De ciertos programas Y por eso Focaliza Junta a la ciudad Pero El programa A nivel nacional Va por delante La autoridad Hacen una solicitud Creo que ya Solicita Y el programa puede volver No hay ningún Recuerda cerrar No, ya se terminó Santander Ya no Vemos No Gracias por ver el video Gracias por ver el video Más bien desde acá, como Secretario Técnico de Defensa Civil, que conozco el tema de riesgo, estoy en esa capacidad de poder ayudar a que esto se haga bien, no solamente en Castellulena, sino a nivel de nuestro estrito de Santana. Yo pongo a disposición, señor alcalde, en lo que usted necesita para poder ayudarlos en esto, hagámoslo bien. Y también nuestras autoridades fortalezcan a través de nuestras comunidades en difundir de que este programa tiene que ser tal como nos ha explicado. Muy bien, agradezco al presidente Luis Carlos, a través del Ministerio de Vivienda Rural, por focalizar a nuestra comunidad de Chocococha, porque en realidad nosotros agradecemos de la inclemencia, que sufrimos el frío, porque nosotros nos ubicamos a más de 4.600 metros de mar. Y mis comuneros se sentirán satisfechos por recibir este beneficio. Esperemos que se concluya este proyecto, el beneficio de nuestra comunidad. Buenos días, ante todo, un saludo a la población de Castellulena. Ciertamente estamos el día de hoy en el distrito de Santana con los representantes de la vivienda y quienes se han hecho presentes para poder sensibilizar a la población sobre las viviendas rurales y quienes serán beneficiarios en estos módulos de vivienda rurales. Bueno, en esta oportunidad tenemos la presencia del señor alcalde del distrito de Santana, el profesor José Américo Torres Lobaiza. Señor alcalde, muy buenos días. Prácticamente estamos culminando este evento importante que se ha dado en el distrito sobre estas casas rurales a través del Ministerio de Vivienda que se están dando en la provincia de Castrugui Reina. En estos dos centros anexos, como es Choclococha y Pacococha. Con respecto al anexo de Choclococha, hemos visto una buena noticia. Las autoridades prácticamente lo han recibido de la mejor manera y esto gracias a la gestión de la municipalidad distrital, la cual usted conoce. Un saludo a la población de Castrugui Reina y nos podría explicar, bueno, a grandes rasgos sobre el beneficio de este proyecto en nuestro distrito de Santana. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero saludar a todos nuestros hermanos de Castrugui Reina y a todos los distritos. Sí, en esta oportunidad acabamos de culminar una reunión de disminución con los responsables con la participación del Programa Nacional de Vivienda Rural del Ministerio de Viviendas y Saneamiento. Sí, lo que estábamos nosotros haciendo el seguimiento en la ciudad de Lima es justamente para ver el tema de las viviendas rurales. Todavía que el distrito de Santana se encuentra ubicado a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar y nuestras familias, en este caso los niños, los ancianos, las señoras, necesitan pues una vivienda digna. Bueno, nosotros hemos podido coordinar con el Programa Nacional de Viviendas Rurales y hoy día pues se ha llevado a esta reunión de disminución con la participación de las autoridades sociales, sobre todo la comunidad campesina de Chocolococha. Y en esta vez la comunidad campesina de Chocolococha va a ser beneficiada por las viviendas y ya los profesionales del Programa Nacional de Vivienda Rural han iniciado pues hoy día su trabajo en el tema de la evaluación. Ellos van a identificar a las familias sobre todo de prioridad, a los que viven en el sitio para poder construir después estas viviendas saludables, para poder mitigar estas altas temperaturas que se presentan en nuestro distrito de Santana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!